Música Centro Asturiano de Buenos Aires, estamos celebrando el aniversario del Centro Asturiano, 105 años. Bueno, toda una tradición que ustedes le van a poner, tanto color como música y movimiento. Sí, todos los años representamos todo lo que es el folclore del oriente de Asturias, que se hace una procesión con el ramo, que ya lo hicimos temprano, ahora está en la misa, y después se hace una danza de San Juan, que es muy tradicional del oriente de Asturias, y unos bailes que hacemos hoy llueve, pero bueno, lo hacemos al aire libre. Bueno, contanos cómo es el nombre de este maravilloso grupo, que deleita a todos los invitados. Gracias. Es el Conjunto Pelayo, y fue fundado por Manolo del Campo, con lo cual, después del fallecimiento de él, es el Conjunto Pelayo de Manolo del Campo, y representamos al Centro Asturiano de Buenos Aires. Bueno, ¿cuántas personas lo componen? Y ahora seremos unas 30 personas entre el conjunto de baile, la banda de gaitas, y el conjunto infantil. Bueno, ahora te voy a pedir que pasemos a la parte de la moda. Contanos un poquito, ¿cómo es el atuendo? ¿Si es típico? ¿De qué región? ¿Por qué estos colores? Sí, tratamos de representar lo más típico que se puede, los trajes que usaban en 1700, 1800. Esto es antes de la revolución industrial, por lo cual, las telas... Todo a mano. Todo a mano, pero más que todo a mano, o sea, no había la casa de telas para ir a comprar la tela. Cosechaban el lino, lo hilaban, era todo. Obviamente nosotros no hacemos tanto, pero tratamos de hacerlo lo más tradicional. Las medias eran de lana, de la lana que la cosechaban ellos, y todo, la hilaban, todo. Bueno, y vos tenés tu atuendo, es de una campesina, ¿cómo lo podemos definir? Sí, digamos que no tenían ropa que cambiaban todos los días, tenían la misma ropa, y por ahí se cambiaban el delantal, o tenían el pañuelo para ir a la fiesta. Pero la ropa era la misma. ¿Y tus compañeros, qué representan lo que llevan puesto? Y los varones también, lo mismo, o sea, de repente para ir a un baile o para una fiesta se podían poner la faja, no sé, de otro color o todo, pero no eran muy pudientes como para... Tenían una muda de ropa y la lavaban cuando se podía. ¡Cuánto sacrificio, eh! Y además la ropa era una cosa que se heredaba, o sea, en los testamentos, muchas de las formas que se supo que era lo que se usaba, porque en los testamentos se decía, de repente una tía le legaba la sobrina, hubo una falda de esta meña, de tal color, y qué sé yo. Bienes familiares. Claro, porque era imposible volver a hacérselo. Por último, para ir cerrando, contamos acerca de la música, las letras, las melodías, ¿qué es lo que cuentan? ¿La historia del pueblo? Y depende... El tema es que los bailes serán acompañados con canción y pandereta. Entonces se cantaban, en general eran coplas muy picantes, muy picarescas. Ah, por ese lado viene, bien, bien, bien. Sí, sí. Y después las gaitas empezaron a imitar esas canciones, después ya tuvieron vuelo propio y se hicieron temas de gaita, después ahí está la formación de bandas de gaitas que tocan otras cosas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!